Desde el Teatro Bolívar en el Casco Histórico de Caracas, se llevó a cabo el acto de reconocimientos a 135 estudiantes, con mejores promedios del Distrito Capital. Se trata de la promoción 15 de febrero de 2019 Bicentenario del Congreso de Angostura, quien contó con la presencia de la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, Erika Farías. Los graduandos nos brindaron sus impresiones sobre el acto. Gracias por ver el video. Por favor, quiero continuar con el pres канале Nacional en el mejor año, principales del país. para comenzar a ver que lo tienen en la habitación, que no sé si ahora lo tienen en la habitación y tengo una intención, la responsabilidad de ahí es que hay un tono en la habitación y seguir a encontrar con lo que sea más adelante, con lo que sea más allá, con lo que sea más allá, con lo que sea mejor porque ese momento me voy a sacar de nada aquí, no me voy a comenzar, no me voy a acceder a la habitación y no me voy a ir a hacer nada, no me voy a hacer nada. Gracias.